¡Vamos a tomar Charly! ¡Asegurando objetivo Charly! ¡Vamos a perder! ¡Uy! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¿Cómo que falle ese cuchillo si lo tenía enfrente? ¡Jaja! ¡Le pegué a los dos la turbita y la jaja! ¡La estrella ninja! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ay mierda! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Ohoho! ¡Esa creo que ha sido mi mejor rogada, estar! ¡47! ¡Se lo va a haber raro! ¡Jejeje! Una rechita me Que pajero si que puta ves Si yo literalmente si que es un pajero Uy el aimbot, el aimbot Ah salí enfrente del manquete enorme Eso puta No, es el de los futili El de los futilios No hay nada Uy bueno ahí chico Ah le va de la cargadora Cuidado al disparar Ah mierda campeonato Vamos los dos No hay nada 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 Pero me voy contigo No hay nada No hay nada Uy ese como volo este No hay nada 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 ¡Dónde se basa el huevo! ¡Ahhh! ¡No, ya te ponemos! ¡Vamos! ¡Ahhh! Tomaremos, bravo. ¡Cuzmo, he hecho culo! ¡Ihh! Una rayita. ¡Ese c***! ¡Ese c***! ¡Uuuhuuuy! amenaza neutralizada todo despejado gigante